Tachira, potencia informativa. La responsabilidad de los señores mayores generales que van a cumplir otras responsabilidades dentro de la organización militar. El señor mayor general Viva Landino pasa a ser ahora el inspector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el CEO con el objeto de ayudar y fortalecer esta región. Para acá viene el señor general de división Efraín Velasco Lugo que viene de ser el director de despacho del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Tiene una versátil carrera militar, es uno de los mejores oficiales que yo he conocido. Además que tiene una buena intención para trabajar y fortalecer al estado de Tachira. Ya viene él con una aprobación de recursos de 40 millones de bolívares para ser la sede de la red de Andes que va a estar al lado del distribuidor de la ULA, donde estaba el antiguo de la zona educativa y de Paz y Paz y varias instituciones que iban a ser ahí que nunca terminaron. Ahí la estamos arreglando para que sea la sede de la red de Andes. Además que viene con un nuevo equipamiento, unas nuevas ideas para fortalecer la seguridad territorial, la seguridad de la soberanía y trabajar intensamente por favorecer siempre a nuestro querido estado Tachira. Tachira, potencia informativa.